Buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo a un vídeo que tenía muchísimas ganas de traer es muy muy especial porque va a tratar sobre las únicas diosas vivientes del planeta un tema súper interesante que me parece una absoluta pasada y que se encuentra aquí en nepal donde me encuentro en estos momentos bueno es que estoy en el monasterio de copan monasterio budista y bueno hay aquí pequeños monjes por detrás mío además grabar esto me ha llevado muchos días grabando por diferentes lugares así que me encantaría que lo apoyar es mucho con muchos likes comentarios suscribiéndose al canal así que vamos a comenzar antes de empezar a hablar de las comar y de estas diosas vivientes vamos a contextualizar un poco para que entendáis la cultura de nepal para que entendáis un poco cómo se vive en este bello país no vamos a conocer un poco cómo es la vida en las calles cómo son las personas aquí para empezar vamos a conocer lo que son las plazas durbar que son las plazas principales vamos a decir de la ciudad así que vamos a irnos a la plaza durbar de kathmandú no 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 me encanta cada vez vienen más cerca van probando suerte viniendo más y más cerca como veis las plazas durbar son interesantísimas porque no se trata simplemente de una plaza es donde hace vida toda la población como veis la gente de nepal es súper amable súper interesante aunque está muy cerca de india sus rasgos no se parecen a los hindúes curioso la bandera de nepal es la única bandera nacional que no es ni rectangular ni cuadrada es esa especie de dos triángulos aunque todavía está un poco en construcción todo después del terremoto de 2015 porque va llevando tiempo pero como digo hay más plazas durbar así que vamos a conocer una que para mí es la que mejor conserva toda la estructura en un pueblito casi casi cerquita de kathmandú con todos los señores mayores con los sombreritos así que vamos a verlo y bueno pues nos encontramos ya en bacta por una de las alcaldías de la periferia vamos a decir de kathmandú hemos venido en autobús local que realmente es una de las mejores formas de transporte y la más barata sin duda de más súper auténtica y nada más entrar cruzamos la esquina y nos encontramos con esto una especie de secado de algún tipo de grano de cereal vale no os voy a mentir en la plaza durbar de bactapur creo que es el punto con más porcentaje de extranjeros de turistas que he visto desde que estoy por acá pero es que fijaos en estas estructuras son increíbles la gran pagoda que se mantiene bastante bien como es incluso después del terremoto y todo lo que la rodea no esto es brutal fijaos en lo que me ha puesto por aquí esta florecilla que me ha puesto por aquí y me han invitado a una bebida nepalí una especie de licor muy fuerte estoy esperando a que lo traigan le he dicho que va a probar un poquito pero bueno le he ido a pedir una foto y así me encuentro ahora así que bueno y está también la plaza durbar de patán vamos a seguir conociendo un poco la cultura porque por ejemplo aquí van unos cuantos años unas cuantas décadas avanzados en comparación con nuestro calendario que estamos en 2019 en estos momentos aquí en nepal se encuentran si no me confundo a finales de los 2070 así que ahora vamos a conocer también un poco sus templos porque el templo más importante que hay aquí en katmandú es boudanath una gran estupa la cosa más curiosa es que como veis todos los devotos toda la gente que está aquí gira en torno a la misma estupa y como no los ojos de buda allí mirando y 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 además increíble que cuando estuve allí casualmente cuando estaba terminando de grabar comenzaba la cremación comenzaba la ceremonia el ritual de una persona importante imagino que una persona pues con poder con dinero que había muerto y fue increíble la verdad fijaos por allá atrás justo ahí lo podéis ver ese puntito rojo es que están empezando con el fuego y 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 mandalas que preparan por el suelo en las entradas a las casas a los negocios a los hoteles y sobre todo esas pequeñas celebraciones que pude ver por las calles aunque ese año nuevo se mantenía todo muy cerrado muy parado muy tranquilo y ya por fin vamos a conocer una triste tradición también de nepal pero que va directamente relacionado con el tema de las kumari de las diosas vivientes así que atentos a esto y es lo que ocurre cuando llega la menarquía en las mujeres es decir la primera menstruación a estas niñas se las saca a la montaña no pueden entrar ni en su casa ni en sus templos por eso muchas mueren o de frío o de la picadura de una serpiente y es que con esto acabáis de conocer también el final de la corta vida de las diosas kumaris de nepal porque dejan de serlo en cuanto llega a su primera menstruación y ahora sí con todo contextualizado creo que es el momento de ir a hablar de qué significa una kumari es en idioma sánscrito básicamente significa puro inocente virgen y es que son niñas muy pequeñas realmente de una muy corta edad que tras un duro proceso de selección son escogidas como la reencarnación de la diosa talehu esta niña sólo puede ser escogida si es de una casta en concreto que es la casta sáquia y de una comunidad los neguari pero es que esto no se queda únicamente aquí porque esta pequeña niña por supuesto virgen estamos hablando de una niña de entre 23 años aproximadamente debe cumplir los 32 latins latins no sé exactamente cómo se pronuncia son atributos físicos y psicológicos como buda si no me equivoco quienes realizan esta selección son sacerdotes de ambas religiones budismo e hinduismo y un astrólogo me parece también debe tener por ejemplo las piernas de un ciervo y voz clara como la de un pato esto literalmente os lo estoy contando y esto sólo son algunos ejemplos porque también tiene que tener una dentadura perfecta un historial médico perfecto es muy importante también que tenga el pelo oscuro al igual que los ojos muy oscuros también también debe tener un signo del zodíaco similar al del presidente del país imagino que por esto el astrólogo y es que encima después de todo esto la pobre niña debe pasar una ceremonia de iniciación de lo más macabra de lo más sangrienta para mostrar para demostrar mejor dicho su valentía y es que imaginaos esta pobre y pequeñita niña después de esta estricta selección sentada en un trono y obligada a ver una gran ceremonia en la que se sacrifican decenas y decenas creo que son búfalos cabras se les corta la cabeza y se baila sobre estos animales decapitados sobre todos los charcos de sangre y la niña no puede mostrar ni una pice de miedo no puede llorar si lo hace ya no va a poder ser una kumari ah pues aquí ando grabando que tal que casualidad que tal no sólo con españoles sino con seguidores del canal aquí en el en un monasterio en las montañas de katmandú lo de que el mundo es un baño es completamente verdad entonces como venía contando estas niñas no van al colegio el colegio la educación es impartida en su propia casa a esta niña como diosa que es jamás se la regaña y ni siquiera los padres pueden llamarla por su nombre la tienen que llamar la diosa también se les atribuye poderes premonitorios incluso la capacidad de poder incluso la capacidad de poder curar enfermos incluso se dice que es muy buena suerte el hecho de verla simplemente y nosotros fuimos a ver la de katmandú que es la más importante de todas porque en todo nepal si no me confundo hay 10 pero la verdaderamente importante es la de katmandú no hizo me vale pues acabamos de ver a la kumari acaba de salir al balcón es una niña muy pequeñita tiene unos lo que ser cuatro añitos entre tres y cinco años ha vestido de rojo un vestido rojo con brillantes amarillos lleva una raya pinta en el ojo así muy grande como hasta el pelo es súper curioso que se escuchan gritos como de risas y de juego de niños pero tengo entendido que eso que no pueden entrar las amigas es decir la kumari no tiene amigas en el palacio es probablemente son gritos de niños sea la diosa sea la kumari y si realmente es completamente imposible fotografiar la grabarla sale un par de veces al día al balcón para que los ciudadanos la población de a pie la pueda ver y obtenga esa buena suerte pero hay seguridad en el balcón también abajo para que nadie 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 la saque ni una pequeña fotografía y con esto vámonos a una pequeña sorpresita que os tengo preparada muy muy especial de verdad esto es muy especial y es que como digo podemos encontrar algunas kumaris más en nepal la verdaderamente importante es la de katmandú pero conseguí el contacto del entorno de la pequeña diosa de patán pero algo ocurrió cuando cuando fui a verla madre mía estoy bastante decepcionado me encuentro ahora mismo en un taxi a las 8 de la mañana volviendo a casa volviendo al hostel llevaba como dos semanas hablando con una chica del entorno de la familia de kumari amiga de la kumari de patán y había quedado con ellos hoy a las 8 de la mañana iba a tener el honor o sea iba a ser algo increíble porque me iban a dejar entrar al palacio de patán para grabar con la kumari de patán en persona para poder hablar con ellos y básicamente me han dejado tirado he quedado con ellos aquí a las 8 de la mañana y hace 10 minutos me han dicho finalmente no puedes venir qué le vamos a hacer no son cosas de dioses fue una auténtica pena después me dijeron que tuvo que ver con unos rituales que tenía que hacer o algo así tampoco me lo explicaron demasiado bien pero mi amigo tamayo sí que sí que pudo verla así que pudo entrar y grabar a esta pequeña kumari así que esto es muy 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 especial porque vais a ver unos pequeños vídeos de esta kumari de patán vestida sin este maquillaje rojo de energía en la cara al menos no completamente sin todas las joyerías que la que la ponen cuando hay alguna festividad por ejemplo increíble de verdad que tenía muchísimas ganas de traer esto porque no todos los días se puede ver una grabación de la diosa de una de las diosas kumari así que muchísimas gracias tamayo carles tamayo por cederme estas pequeñas imágenes de este día con la kumari de patán y ahora vamos a volver al punto en el que empezamos todo el final de la vida de estas diosas kumari al menos de la vida como diosas me refiero y es que en cuanto llega la primera menstruación como ya explicaba son directamente expulsadas del palacio e imaginaos la situación de una persona que desde que tiene memoria 23 años no ha podido salir del palacio al menos no hacer vida normal solo en algunos días puntuales como ya decía no ha pisado las calles con sus propios pies nunca en la vida no ha salido a jugar no ha tenido amigos imaginaos que de repente tiene que volver a su casa tiene que trabajar tiene que buscarse la vida tiene que salir a pasear tiene que interactuar que que conocer gente esto es realmente complicado y he visto incluso un testimonio de como una ex kumari decía que la temblaba las piernas en los primeros meses de caminar por las calles no imaginaos que eso también hay como una leyenda de muy mala suerte si te casas con una ex kumari pero bueno esto ya son leyendas mitos habladuría en las calles hasta donde yo tengo entendido eso es completamente falso es simplemente pues eso habladurías voy a hacer hincapié voy a recalcar un detalle que pude ver fijándome cuando fui a ver cuando fui a visitar a la kumari de katmandú a la más importante de todas y es que en una de las ventanas asomaba una muñeca parecería una tontería es decir que niña no juega con muñecas no preso al final aquí estás viendo a una diosa jugando con muñecas me parece muy interesante la verdad nepal 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 la verdad que me ha encantado este país y tengo que volver quiero explorarlo me ha encantado en resumen espero que os haya gustado muchísimo el vídeo también no sólo por el tema de las kumari que estoy seguro de que os ha impactado que se ha sorprendido sino también por lo increíble de esta cultura espero que apoyéis muchísimo este vídeo básicamente ya me estoy quedando un poco sin luz porque he venido aquí a ver el atardecer en el monasterio de copán como ya decía y realmente las vistas que desde aquí se tienen no lo había enseñado hasta ahora ahora lo estaréis viendo son una pasada de todo katmandú y ahora mismo estoy viendo lo último rojito del sol tras una montaña me encanta me voy a quedar por aquí disfrutando hoy es mi último día en asia mañana vuelvo hacia casa muchas aventuras más están por venir y nada más feliz que feliz hasta el próximo vídeo